¡Famoso! Es el tema nuevo, exclusivo, la cumbia de Ana Gabriel, para Nando, y su gama entre las patas a San Luis, de patas de Seporti. Unos pasaje, unos pasaje, unos pasaje, unos pasaje y ahora sí, que se mueve la banda papa. Unos pasaje, unos pasaje, unos pasaje, unos pasaje. Patriona poderosa, Campus Matacar. Echosa es amor, su diapé. Esta noche para Hidalgo Un saludo para el chavito Y sus dos amores Viene para ser de casa y nadie Niño sin amor Con la mamá viva Los pagos sin rumbo Con la mamá viva Toda la mamá Está super Me duele el calzo El amor sabroso Poderoso El chiquis es amor Eduardo La catita Allá nos vemos en la boda Discos brolla Patalocos De esa lucha casi guapo Con Coco Forever Bailenlo Échale el sabor Y como se nos iba ese barrio Con la mamá viva El barrio de Papula Viene para el Papa Papa Barry Con la mamá viva Toda la bandota de Capula Gracias Esta noche patas Más de Vázquez Que se motive la vaina pata Con el grito de guerra Al estilo de pata famoso Al estilo Puro pataqué 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 La máxima potencia Es loca Ese Beto y el Germán Canto Johnny, Quique, Mateo Daquech y Bebera Ni el da bicho burra Ese garrafón Y todas las PH Todas las PH Ese famoso Ese papi Andalabalga No, ¿cómo era? El tú El bambi Ay, bambi Lúcete, bambi Con la mamá Viva El papapapapi Sácate las chelas, Kevin Qué puto calor hace Parece Agatlan Donde nos queman vivos Ya dense un beso Beso, beso Esta noche los gaitones Que se mantiene la banda Con la mamá Viva si eres poderoso Con la mamá Viva si eres poderoso Prueba 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 Se va la cumbia Esta noche Ya llegaron cenicientos Sonidera de Hidalgo Los niños sonideros Con la mamá Viva El juicio El galo y el manzano Uy, qué rica rolota Para pequeños gatos Estos Dicai Donde nacen Los éxitos Prueba R Prueba